Juta Deportivo por la tercera fecha del torneo Águila visitará el domingo 26 de febrero a Llaneros Fútbol Club en la cancha de Manuel Calle Lombana. Cabe señalar que el equipo dirigido por Fernando Velasco durante la semana realizó la práctica en la cancha sintética Julio Caro en Zipaquirá. Dentro de las novedades del conjunto rojinegro cabe señalar que el equipo pudo contar con la presencia de toda su nómina. No obstante, el equipo de Fernando Velasco buscará sumar así su segundo triunfo en el torneo Águila tras venir de perder frente a Barranquilla. Viene el partido frente a Llaneros en una cancha que es sintética. ¿Qué tanto influye en el juego del Cúcuta Deportivo que sea una cancha sintética? No, siempre influye lo difícil que puede ser jugar en cancha sintética, siempre. Para todo equipo, cualquier equipo que sea, es muy difícil en cancha sintética. Y bueno, estamos haciendo las cosas de la mejor manera para llegar a un buen punto para el partido. Cabe señalar que Andrés Balanta también nos da su punto de vista de cara al enfrentamiento frente a Llaneros por la tercera fecha. Bueno, ya como tú dices, ya pasó el resultado anterior, ¿no? Ahora pues queremos ir a Villavicencio a hacer un gran partido contra Llaneros. Por ahí sabemos que es un equipo muy fuerte en casa, ¿no? Pero igual nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo y buscar nuestro resultado, ¿no? ¡Gracias!